¿Y a ti qué te pasa? Estaba en copería tomándome un helado. Cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo rajo, un maricoche. No pude resistir la tentación. Mira, había chocolate y pidió fresa. Terminó invitándome a la casa. ¿A su casa? A la vida, ¿será que quería ir a otra cosa? Creo en la amistad, creo que podemos ser amigos. Yo también. En la amistad. Lo otro es otra cosa. Yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo. Si no, no sería esto una revolución. ¿Quiere decir? Que en el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices. Sí. Los homosexuales y los que no lo son.